Con el objetivo de analizar y disminuir el nivel de porcentajes de embarazos no deseados en los adolescentes menores de 18 años, el gerente general del gobierno regional PASCO, Cristian Belita Espinosa, en representación del titular de pliego, Teódulo Quispe Huertas, firmó un convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y es ahí donde personas especializadas como son el Fondo de Población de las Naciones Unidas entran a hallar. Y el día de hoy tenemos un importante e histórico momento en la región PASCO con la firma de un convenio que permitirá apoyar de manera decidida a las mujeres, madres, adolescentes que sufren la discriminación, el dolor y la postergación por falta de información, por falta de una palabra oportuna, que es nuestra responsabilidad como gobierno regional. La representación del Fondo de Población de las Naciones Unidas estuvo conformado por la doctora Elena Zúñiga Herrera, representante del Fondo en Perú, la licenciada Carmen Mugía Pardo, analista del Programa de Temas de Adolescentes y Juventud, con quienes estará elaborando un plan en la que se irá a establecer trabajos que permitan ver cuáles son los factores o causantes de este problema que año tras año se viene incrementando en las zonas rurales de la región, tras el cual se plantearán alternativas de soluciones para disminuir el porcentaje de adolescentes embarazadas. El primer embarazo no se tomó ejerciendo ese derecho, ese no sucedió ejerciendo ese derecho, sino fue justamente la falta de oportunidades, la falta de acceso a los servicios que permiten ejercer ese derecho, la falta de autoestima, la falta de atención, la enorme desigualdad de género, como usted mencionaba, el machismo que puede predominar en nuestras sociedades, lo que hace que esta situación se presente. Elena Zúñiga afirmó que se tiene que trabajar de manera multisectorial con las distintas instituciones del ámbito de salud, educación y economía, entre otras entidades de la región, de modo de asegurar los resultados que se esperan alcanzar en los próximos dos años. A la par de esta firma de convenio, se desarrolló el primer foro denominado análisis y soluciones de la problemática del embarazo en adolescentes en la región pasco, organizado por la institución regional, componentes del ámbito nacional e internacional.